bienvenidos a un nuevo vídeo de límite y hoy les traigo un tutorial para ayudarles a resolver definitivamente un problema que apareció hace algunos meses con windows que no nos permite instalar impresoras compartidas para los que no sepan de qué problema estoy hablando por ejemplo si yo quiero instalar una impresora que tengo compartida en otra computadora por ejemplo está al momento de querer conectarla me aparece este error el 0 x 11 b y según las actualizaciones que tengan instaladas puede variar este código de error pero básicamente esta falla apareció después de algunas actualizaciones de seguridad que implementó microsoft y que al día de la fecha sigue sin resolver después de mucho investigar encontré una forma de solucionar estos errores y que nos permitan instalar la impresora sin necesidad de andar desinstalando actualizaciones ni tampoco de editar el registro ya que estas soluciones son temporales y duran muy poco tiempo porque microsoft sigue enviando actualizaciones y la falla vuelve a suceder entonces les voy a explicar una forma bastante simple de solucionar esta falla vamos con la intro y arrancamos lo primero que tenemos que modificar es en la computadora que funciona de servidor es decir en el equipo que tiene conectado físicamente por cable la impresora como vemos yo en esta computadora es la que me hace de servidor y es en la que tengo configurada la impresora está la hp 2600 que la tengo compartida en la red como les mostré antes cuando quiero acceder a esta impresora desde las computadoras clientes me sale el error entonces lo primero que tenemos que hacer si ya no lo tienen de antes es ponerle una contraseña al usuario administrador que utilizan acá en la computadora servidor para eso me voy a ir a configuración me voy a cuentas voy a ir a opciones de inicio de sesión y acá le voy a poner una contraseña en este caso este equipo no tenía ninguna contraseña puesta voy a hacer clic en agregar y acá me invento una contraseña puede ser cualquier cosa que se les ocurra no tiene que ser ninguna contraseña muy complicada ni nada en especial le hacemos clic ponemos un indicio clic en siguiente clic en finalizar y ahí ya tenemos la contraseña configurada el siguiente cambio que hay que hacer es ir a panel de control después nos vamos a la parte de redes e internet y a centro de redes y recursos compartidos acá voy a ir a cambiar configuración de uso compartido avanzado y acá abajo donde dice todas las redes voy a apretar en la flechita para que despliegue todas las opciones y acá abajo le voy a activar esta función que dice activar el uso compartido con protección por contraseña hago clic en guardar cambios cierro la ventana y listo en la parte del servidor estaría todo configurado ahora vamos a volver a los equipos que funcionen como clientes acá estoy en uno de los equipos que funciona como cliente es decir que se conecta por red a la impresora que está en la otra computadora lo único que tengo que hacer es ir al icono de inicio voy a buscar el administrador de credenciales que lo busco directamente escribiendo la palabra credenciales acá abajo voy a ir a donde dice credenciales de windows voy a agregar una credencial de windows acá donde dice dirección de red o internet voy a poner el nombre del equipo que funciona de servidor en mi caso ese nombre es servidor literalmente pero puede ser cualquier otra cosa eso lo pueden ver en las propiedades del equipo de la otra computadora entonces voy a poner doble barra servidor después voy a poner el nombre de usuario del equipo servidor en mi caso era usuario y la contraseña que me inventé hace un rato en el otro equipo una vez que tengo todo eso configurado hago clic en aceptar cierro esta ventana y si ahora me voy a la parte de red y voy a entrar en el equipo servidor vamos a ver que me figura la impresora y si le hago doble clic para conectarla ya no debería aparecer el problema sino que debería instalarla automáticamente si ustedes tenían la impresora instalada de antes y les daba el error les recomiendo que primero vayan al panel de control a la parte de impresoras y la desinstalen y después la vuelvan a instalar como vemos ahí ya me la conectó sin dar ninguna falla y si me voy a poner de control vamos a ver que tengo la impresora es está acá 2600 en servidor y si voy a propiedades de impresora voy a puertos me figura ya como que es una impresora usb que viene desde el otro equipo y con eso ya la impresora va a funcionar normalmente y lo bueno de este sistema es que van a poder seguir actualizando el equipo sin ningún problema no necesitan bloquear las actualizaciones ni nada porque al no ser una modificación en el registro no hay ningún problema en que se instalen actualizaciones nuevas así que espero que les haya servido este tutorial cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo